¡Suscríbete al canal! En el documento decidieron incluir en el documento un artículo que permita la difusión de publicidad de bebidas de moderación, de hasta 5 grados de alcohol en los medios. Luego en el pleno harán sus observaciones y si hubiese alguna más será en el pleno donde se va a conocer. El informe para segundo debate de las reformas a la ley de comunicación tiene 63 páginas. Elimina además las sanciones económicas y administrativas. Entonces la vía para la resolución de denuncias sería... Cualquier conflicto que exista máximo llegará a los jueces civiles. Se confirma también la eliminación de la superintendencia de información y comunicación, el hinchamiento mediático y en cambio se mantiene el requisito del título de tercer nivel para ejercer el periodismo. Asimismo recogiendo las opiniones del redactor Edison Ganssen donde se pueda permitir la participación de los medios de comunicación en los temas judiciales. Y en cuanto a los procesos de redistribución de frecuencias. Se mantiene el tema del acceso a las frecuencias en 33, 33, 34 para medios públicos, comunitarios y medios privados. En la Comisión de Derechos Colectivos esperan que el debate final quede paso a los cambios en la ley de comunicación. Se concrete este año. Cristian Hidalgo, TC Televisión.